Manolo Zuna te trae, de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde, El Show Perfecto. Un show radial de humor, entrevistas, educación y sano entretenimiento. El Show Perfecto de Manolo Zuna, Pamela de León, Gabriela Melo y Eduard Familia. Por los 40 radio de los 88.5 FM, El Show Perfecto. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está arriba. Que te pide, te solicita amablemente como me han solicitado. Que te suscribas, le des la campanita para que te lleguen las notificaciones. Comenta, danos like, comenta sobre todo positivos. Si vas a comentar negativo, comenta. ¿Qué vamos a hacer? El asunto es que comente. Comenta todo, que eso es lo que importa. Señores, hoy tenemos el placer por primera vez estar con nosotros. Un doctor en Derecho, un jurista de nacimiento. ¿Por qué? Porque traes herencia de familia. Una familia de abogados, de conocedores del Derecho en la República Dominicana. Aquí tenemos el placer y el honor de tener con nosotros al doctor Julio Curi. Bienvenido, el jurista. Entre ellas, como debe ser. Doctor, ¿cómo está usted? Un placer. Bienvenido. Un placer. Iba a decir yo al show perfecto, señores. ¿Qué cruce que yo tengo aquí? No cruce, no lo hago para que tú estás facturando fuertemente. El show perfecto. ¿Tú crees que yo no te oigo? Espérate, gracias. Es fuerte. Gracias a Dios. Es muy bien, doctor. ¿Todo bien? ¿Está todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Doctor, usted sabe que yo tengo una curiosidad que quizá no es muy... Usted no tenga los detalles, ¿no? Pero la población tenemos menos porque desconocemos cuál es el manejo de derecho internacional que se aplica en estos casos. En días pasados se había dicho que en la República Dominicana tenía hace tiempo incautado un avión propiedad de Venezuela. Sale recientemente, en estos días, sale ayer, que de un pronto vino a los Estados Unidos, tomó el avión, lo incautaron y se lo llevaron. ¿Cuál es el procedimiento en esos casos? Y no sé qué era de información. Porque tampoco detalla, porque si el avión estaba aquí incautado. Nunca sabíamos cuál era la razón de la incautación, porque teniendo ese avión incautado no teníamos problemas con Venezuela y estaba incautado aquí. Y después que resulta que el avión era de Maduro. Bueno, y si era de Maduro porque antes no lo había reclamado. 13 millones de dólares. Estaba guardado aquí. Jurídicamente hablando, ¿cuál es el procedimiento? Incautado un bien de ese nivel y venirlo a buscar y llevárselo porque hay una sanción contra él. ¿Cuál es el procedimiento? No, sanción no creo que exista. No ha recaído ninguna aún. Lo que sí existe es una orden de captura internacional contra él. Sí, contra él y contra su régimen. Y su régimen y su gente. Contra el presidente de su régimen, contra Diosdado Cabello, contra Amoroso, el presidente del equivalente de lo que es la Junta Central Electoral entre nosotros. Que se emprestó al juego ahora de simular un torneo comicial que todos sabemos que no fue más que una pantomina para proclamar nuevamente a Maduro como ganador del mismo. En fin, se le ha atribuido a lo largo de los años la comisión de ilícitos penales graves, específicamente tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Y hay orden de captura, insisto. Y hasta donde tengo entendido eso, porque tampoco me he adentrado mucho en esos pormenores. Y si me aventuro a dar una opinión aquí, ante una pregunta que tú me haces así a quemar ropa, puedo incurrir en cualquier equívoco. El avión fue comprado ilegalmente en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Porque es un agravante. Es que no sé ni a nombre de quién está, ni por qué razón se habría incautado, porque es obvio que se le está atribuyendo la posesión a ellos y que tienen un origen ilícito. Es decir, que se habrían adquirido fruto de dinero mal habido, que tienen procedencia ilícita, porque de lo contrario no se justifica la incautación. La incautación la tiene que autorizar un juez para haberse incautado aquí entre nosotros. Tiene que haber sido dada la orden de incautación en Estados Unidos, homologada aquí por un tribunal. Doctor, en el caso de ya de Venezuela, que todavía se sigue en que no, en que se espere, que la Junta Suprema, como se llame allá, que sí que lo dio a Maduro como ganador, pero que entonces algunos países no los reconocen. O sea, ¿de qué vale eso? ¿Qué pasa? Algunos países no los reconocen, pero él sigue ahí. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué tendría que hacer Venezuela para cambiar? Tendrían que buscarle una salida, porque es una especie de logia de coalición de muchos intereses que no van a ceder al poder. Porque no se trata únicamente de este o aquel otro gorila que se ha aferrado al poder. Son muchos que tienen controlados todos los estamentos de poder y a todos habrá que buscarle un destino. Pero desgraciadamente es así y ha sido así cada vez que se depone o se o se depone a través de un golpe que no creo que sea lo que tienen previsto en agenda. Digo, los Estados Unidos, porque desafortunadamente ellos tienen el respaldo de dos países importantes, de tres, entre ellos China y Rusia. En una ocasión, siguiendo el montenor de bienes incautados y todo eso, usted declaró que el Ministerio Público es incompetente para custodiar los bienes incautados. ¿A qué nivel estamos aquí en República Dominicana? Porque se incautan muchos bienes, pero tiene que haber, por ejemplo, para tú darle mantenimiento a un vehículo alta gama. No es fácil, muchas veces también se da el caso, conviene como un, como un, como se llama, un apartamento de lujo y el mantenimiento y todo eso. Y se ha dado el caso de que algunos de ellos se deterioran. ¿Cuál es la realidad que existe a la hora de incautar los bienes y qué tipo de mantenimiento y seguimiento se le da a esos bienes que son incautados? Me has hecho una pregunta muy oportuna, porque justo antes de yo venir a tu programa, o al de ustedes, recibió una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que condena a pagar una suma bastante crecida al Instituto de Bienes Incautados, decomisados y en extinción de dominio que crea el Incavide, que crea la Ley 6023. Es una ley que promovió el presidente Abinader con el propósito de evitar esta distorsión, esta dispersión de órganos que se han atribuido a lo largo de los años la competencia de custodiar los bienes incautados. Lo explico en el año hasta el año, digamos, a partir del año 1997, el expresidente Fernández crea la OCAVID. La OCAVID era la oficina de bienes incautados que tenían por misión custodiar, administrar los bienes secuestrados, pero como tenía un soporte, digamos, reglamentario, era preciso darle un sustento legal. Entonces, cuando entre nosotros se aprueba la Ley de Lavado de Activos en el año 2002, se le da ese valor, ese instituto legal, ese soporte legal. Y la OCAVID pasa a ser entonces la oficina de bienes incautados y decomisados. Hablamos de 1997, 2002. Entonces, en el 2011, cuando se aprueba la Ley Orgánica del Ministerio Público, de forma subrepticia, le vuelven a atribuir competencia al Ministerio Público para custodiar los bienes incautados. Volvemos atrás, pero en el año 2017, cuando se modifica la Ley de Lavado, vuelven a reconocerle la competencia a la OCAVID. Es decir, digamos que entre el 2011 y el 2017, el Ministerio Público sí gozó de esa atribución. Del 2017 al 2023 era el OCAVID y del 2023 a la fecha es el INCAVID, que es el órgano que se subroga en las competencias del OCAVID, ya inexistente. Sin embargo, a pesar de que esa ley, la 6023, le ordena a todos los órganos que tuviesen consigo bienes incautados entregárselos a ese instituto, cuyo directorio lo preside el Ministro de Hacienda y lo integra el Ministro de Economía y también forma parte del mismo el Procurador General de la República, hay una resistencia inflexible por parte del Ministerio Público de desprenderse de esos bienes. ¿Por qué? Porque en ellos viven fiscales, en ellos viven amantes de miembros del Ministerio Público, los vehículos los utilizan a sus anchas. Es todo un exceso. Bueno, lo que pasa es que también hemos tenido un concepto bastante equivocado de lo que es incautación, porque la incautación no supone la privación del dominio de la propiedad. La incautación es lo más parecido a un embargo conservatorio. Es decir, es el registro de que la propiedad, es asentar la propiedad, a ver, llevar un registro de que la propiedad existe para tú te hacer constar. Aquí hay muchísimas personas que viven en propiedades suyas que están siendo, que son incautadas, que están siendo objeto de un proceso penal y que eventualmente no interviene sentencia que ordena el decomiso y se retrotrae a su estado natural. Porque cuando interviene ya sea auto de un lugar o sentencia de descargo, la propiedad vuelve a manos del imputado. Ahora, hay unas resistencias, repito, un tanto tenaz por parte del Ministerio Público a entregarle al incavide esas propiedades y es lo que da lugar a que sentencias como la que he comentado aquí se dicten en perjuicio del incavide, porque en lugar de hacer suyo, su poder, su autoridad, está asistiendo con indiferencia, con los brazos cruzados a esta arbitrariedad del Ministerio Público que sigue, que se mantiene usufructuando bienes que no debe tener consigo, que son de la competencia, me refiero a su custodia, del incavide. Y fue lo que dio lugar a esa denuncia que yo hice recientemente porque, a ver, es que el Ministerio Público y específicamente la procuradora antilavado que se llama Ramona Nova y la de bienes, esa unidad que ya no debe existir, unidad de bienes incautados, una procuradora que se llama Damia Veloz, son arbitrarias, proceden de forma irracional porque tú puedes tener tu vehículo estacionado en un lugar donde se produce un allanamiento y aún cuando tú exhibes la matrícula que el vehículo es de tu propiedad por el hecho de estar en un lugar equivocado en un momento dado, lo incautan y en lo que tú litigas entre... Oye, lo difícil de esto, ¿no? Estamos en el 2024. En lo que tú vas ante el juez de amparo o ante el juez de la instrucción en funciones de amparo para que te devuelvan el vehículo, interviene sentencia cuyo carácter es ejecutorio porque así lo dispone la ley, pero ellos no cumplen con ella. Tú tienes que ir al constitucional y pasan tres años, dos, tres años. Además de los años que le pasan por encima al vehículo, te lo usan, no te lo mantienen, te lo chocan y cuando ya finalmente se ven obligados ineludiblemente a entregártelo, ya hay un deterioro y una depreciación patente y cuánto no has perdido tú. Y tú no tienes derecho a demandar al Ministerio Público por ese usufruto de un bien que todavía estaba bajo custodia. ¿Qué pasó en el caso que da lugar a esta conversación por la sentencia que se dictó? Ellos incautaron una villa en Casa de Campo en años pasados, duraron tres años con ella incautada, no pagaron un mes de mantenimiento. Sí, ahí es. Acumuló una suma bastante alta. Entonces yo demandé porque finalmente no intervino sentencia de decomiso, sino por el contrario. El imputado fue favorecido con un auto de no lugar. El Ministerio Público recorrió una apelación, la decisión fue confirmada y hasta ahí llegó. El Tribunal Superior Administrativo consideró que la omisión de pagar las cuotas de mantenimiento era una omisión antijurídica y por consiguiente se le condenó a pagar billones de pesos por esos años de mantenimiento, de omisión. Y ahí está. Ese es el precio. Cada vez que el Ministerio Público incurra en actuaciones así arbitrarias o en omisiones, lo que hay que hacer es derivar las consecuencias, no tener miedo al Ministerio Público. E incluso, si percibimos que hay una actitud personal por parte del miembro del Ministerio Público, por dolo, por imprudencia, ponerlos en causa. Yo lo acabo de hacer con un fiscal. Ajá. Sí, claro. Advertí que había imprudencia inexcusable en su comportamiento, en su actitud, en su respuesta por irracional y además de poner en causa al Ministerio Público, demandé a ese fiscal. ¿Cómo? Sí, porque la ley lo permite. ¿Y en qué tal eso? No, lo acabo de presentar. Ok, lo acabo de presentar. ¿Cuándo es así? O sea, ¿eso es de manera personal o lo está demandando como fiscal? El cliente. No, yo sé, pero como fiscal o a él como... No, al fiscal. Como fiscal. Claro, hay una responsabilidad solidaria del órgano y del fiscal actuante. ¿Y cómo se actúa en ese caso? Apoderas al Tribunal Superior Administrativo de la demanda de responsabilidad patrimonial, señalas cuál es la actuación en que se ha incurrido, le atribuyes al órgano la actuación y si lo que haya hecho o dejado de hacer el fiscal, ya sea por dolo, es decir, por mala fe, por una actitud deliberada de hacer daño o por una imprudencia torpe que no pueda justificar una persona que sea medianamente razonable o sensata. Porque lo que más menudea aquí entre nosotros duele decirlo, son fiscales incompetentes. Sí, todavía queda. La media de los fiscales deja mucho que desear. En comparación con un abogado, digamos, medianamente preparado, no hay comparación. Lo que pasa es que ellos se prevalen del ministerio público. Ellos se prevalen de la autoridad, del temor que infunden, pero en definitiva es siempre muy desequilibrada la ley en un tribunal donde los jueces se empantalonen y sean verdaderamente imparciales. Doctor, si ustedes hicieran un consenso los juristas buscando equiparidad, objetividad, preparación, conformación para usted, ¿quién debería ser el próximo procurador general de la república? Para usted. Si fuese de carrera, debería ser Jenny Berenice Reino. Eso es lo que digo yo. No es de carrera. Pero no es de carrera. Sí, ella es de carrera. No, no, no digo yo. Pero siendo de carrera, sí. No es porque tú seas de carrera y tienes unos años. Es por el presidente que la designa. Claro, claro. El presidente, a ver, hasta hoy es, como sabemos, un sistema de designación discrecional. El presidente ahora en la propuesta de reforma constitucional quiere sustituirlo por un sistema de nominación para que el Consejo Nacional de la Magistratura decida. Él nomina y el Consejo decide sí o no. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? A ver, es básicamente lo mismo. Es un cambio de forma. Pero en cuanto al fondo, sabemos que un órgano que le debe, digamos, respeto al presidente, él podrá proponer a Manolo Osuna o a Anabel Alberto y aunque no tengan la idoneidad para desempeñar esas funciones, no le van a decir que no. Pero no una terna, no tendría el que presentar una terna. Es una sola persona. Es una sola persona. es verdad, no tiene... Y aún fuese terna. Señores, miren, señores, la Cámara de Cuentas es un órgano colegiado que se elige de acuerdo con la Constitución del 2010 por unas ternas que presenta la Cámara de Diputados al Senado. Pero todos sabemos de antemano cómo eso se decide. De hecho, esos cinco miembros que hoy están en ese órgano, que lo han desacreditado hasta los tuétanos, que yo no sé ni siquiera cómo tienen la dignidad de permanecer ahí y de seguir cobrando esos salarios. A ver, eso tampoco garantiza el sistema de ternas que las personas son las competentes para desempeñar esos cargos. De manera que sea nominación unipersonal o por ternas, eso no significa nada. Lo que sí se le ha sugerido al presidente es que en lugar de ser el Consejo Nacional de la Magistratura el que decida respecto de su propuesta para escoger al procurador, que sería más democrático que lo haga el Senado porque está integrado por 32 personas que son elegidas directamente por el pueblo. Ok, pero perdón, si usted mismo reconoce y todos reconocemos, lo que no sabemos lo queremos y ustedes los que tienen conocimiento de caos entienden, por carrera le corresponde a Jenny Berenice porque el presidente le pide un tiempo de prórroga a Miriam y no dice pongo a Jenny Berenice y se acabó por la reforma. Bueno, lo tendría que hacer por decreto. Sí. Verdad, y quizás lo que el presidente quiere es estrenar la nueva modalidad que vendrá con la nueva constitución. Ok, bajo eso. Sí, para aprovechar la reforma. Ok, perfecto. Doctor, entonces, ya que entramos al tema de reforma, el presidente en este nuevo cuatrenio, pues ya él habló de reforma constitucional, reforma laboral, reforma fiscal. Vamos a entrarnos en la reforma constitucional. Con relación al ministerio público, la sugerencia que usted da es que sea el Senado. Sí, sería más democrático. Ok. ¿Usted entiende que actualmente es independiente el ministerio público? Lo es. Es que no es que yo lo entiendo. No, porque había gente comiendo el ministerio público. la mayoría se come el ministerio público. A Miriam Germán, a Jenny Berenice y dicen de todo aquí. Mira, quizás por una confusión conceptual, cuando el presidente aspiraba a escalar los resortes del poder, hablaba de justicia independiente y la justicia es administrada por jueces. El ministerio público es parte del sistema de la justicia represiva y luego modificó el discurso y hablaba entonces de ministerio público independiente. pero en realidad el ministerio público es un órgano que está reconocido en la constitución como autónomo, funcionalmente autónomo, que es lo más parecido a la independencia y de los tantos miembros habría que recordar que hasta la constitución del 2010, que es la llamada constitución de Leónel Fernández, los fiscalizadores que son los representantes del ministerio público ante los juzgados de paz, los fiscales que son los representantes del ministerio público ante los tribunales de primera instancia, los procuradores generales del corte que son los representantes del ministerio público ante las cortes de apelación y los procuradores que son los que representan al ministerio público ante la Suprema Corte de Justicia eran designados todos, absolutamente todos por decreto del presidente de la república hasta el 2010, eso fue hace poco. Hasta que se hizo ese cambio. A partir del 2010, entonces, de todos esos que son cientos, el presidente apenas designa al procurador y a siete de los catorce procuradores adjuntos. De manera que la independencia a la que se refería el presidente de la república entonces aspirante a la primera magistratura de la nación era a la del procurador, no a la del órgano. Pero eso ha llevado a fijar en el imaginario colectivo que el ministerio público era un órgano dependiente. Sí. Pero Jenny Berenice Reynoso era miembro del ministerio público cuando Jan Alán Rodríguez era el procurador, Camacho por igual y todos los que están ahí. Lo único que cambió del 2020 a la fecha es la figura del procurador general. Nada más. O sea, que lo que él quiere con su propuesta es emancipar al procurador general de la república de la presidencia. Anuncia recientemente la procuraduría encabezada por Jenny Berenice partiendo de que se hace cierto lo que dice la prensa que se contempla la posibilidad de abrir un Odebrecht 2.0 apuntando hacia punta mención punta catalina. Le voy a dar una mala noticia. Ay, de él. Muy mala. Ese proyecto se adjudicó en el año si mi memoria no me falla 2013. De manera que si ahí se produjeron sobornos para la adjudicación Prescribió. Prescribió. Porque la prescripción lo acaba de establecer ahora la sentencia de la Suprema de Corte de Justicia con ocasión del caso Odebrecht 1.0 Es de 10 años contados a partir de la comisión del hecho. Exacto. No, ya no pueden hacer nada porque ya pasó el tiempo. Ya estaría de más. En el caso entonces doctor ¿Qué es lo que pasa legalmente? Con este anuncio vivimos un fin de semana oscuro con un botón apagando los semáforos. En países de verdad eso se considera terrorismo. Atentado a la seguridad nacional. En países de verdad aquí es negocio. Le deben un dinero a fulano y fulano cogió un pique que le tienen atrasado y con un botón el desconectó todo. Anuncia el lunes este lunes anuncia el director del Intran que le retiran el contrato a la empresa pero se dice pero venga acá si la empresa anteriormente con el lío de Hugo Vera ya estaba intredicho porque seguía siendo la misma empresa a la que se supone que se le negó un contrato que corrigió compra y contratación y que entendía que a la fecha eso no estaba aplicándose. Así es. Así es. Yo me lié usted ve pero usted me puede explicar qué es lo que pasa entonces. Mira yo tampoco asiento a entender lo que sucede porque Carlos Pimentel llegó a anular primero a suspender y luego anular la adjudicación de esa licitación por consiguiente yo no sé cómo existe contrato para que se pueda rescindir y ojo una vez existe contrato administrativo que es el tipo de contrato porque aquí se trata de un servicio público la administración no tiene el poder de rescindir lo unilateralmente a mí me movió a risas hoy leer eso de que el director del intran rescinde inmediatamente esa figura no existe esa figura a ver la rescisión unilateral es un derecho que se puede reservar una parte en un contrato es lo que le llaman el pacto comisario expreso en caso de que tú consientas yo te vendo un vehículo y si tú no me pagas en la fecha acordada vamos a estipular que en lugar de apoderar un juez para que declare el contrato resuelto reputemos entre tú y yo ya la suerte del contrato si tú no me pagas el contrato queda resuelto eso es lo que le llaman rescisión pacto comisorio pero en derecho administrativo eso no pero así de manera que o sea no procede que él rescinda el contrato con esta empresa entonces ahora yo tengo que hacer memoria porque hasta donde me alcanza yo creo que como he dicho Carlos Pimentel como órgano rector anuló la adjudicación incluso el contrato que llegó a suscribir el Intran con esta compañía porque llegó a la conclusión de que las credenciales que presentó para acreditarse como como representante en el país no no exacto eran falsas si exacto se suplantó la identidad de una compañía norteamericana fue así ¿no? sí eso fue lo que recibimos por la prensa y llegó a ir no una vez a la Procuraduría General de la República Carlos Pimentel fue dos veces con dos expedientes distintos de de los hallazgos no sé la verdad es que yo pensaba que yo se llevó incluso al titular a Hugo a Hugo Vera esto se lo llevó de paro porque se entendía que ese contrato no tenía tenía ciertas cosas que no estaban muy claras y entonces no fue avalado o refrendado por compra y contrataciones se cayó y ahora aparece vamos a rescindir el contrato pero el contrato no estaba rescindido ya tú sabes verdad lo que viene ya tú sabes cómo es que estamos también recuerdo que aquí vinieron representantes de de esa empresa norteamericana que es Transcore no sin el apellido Latam sí Transcore que existe en Estados Unidos sí y denunciaron que esta otra que era una usurpación exacto registró ese nombre con ese apellido digamos algo así como Disney World Latam Latam Latinoamérica sí que era una forma de ellos justificar la competencia las aptitudes que tenía como para este tipo porque creo que se dedican a eso en Estados Unidos sí pero el doctor Carlos Balcácer yo lo vi y creo que salió este fin de semana un video donde tenía un aparatito que decía no va a haber nada en los semáforos no va a haber Lucas y yo qué pero el video no es nuevo no eso fue hace mucho tiempo exactamente el video fue de aquella ocasión donde estaba el conflicto no sé si era que el doctor Balcácer era abogado de la empresa y presentó una acción de amparo que tenía por propósito a ver no era la vía idónea no era la vía adecuada para eso pero bueno él intentó un amparo que fue declarado inadmisible para que para tratar de dejar sin efecto la suspensión o la nulidad que había declarado la dirección de contrataciones públicas en contra de esta empresa ok doctor usted recriminó bastante este acuerdo que hizo el PEPCA con Mimilo con el señor Crisóstomo la gente lo que entiende bueno mientras yo me arroba yo hago un acuerdo me voy de bonche y todo está bien entonces o sea qué se le está diciendo a la sociedad con esto y explícale a la gente por qué usted recriminó ese acuerdo se los voy a explicar porque el asunto no es difícil de entender miren el código procesal penal establece esto del llamado criterio de oportunidad existe el criterio de oportunidad simple en virtud del cual el ministerio público mediante un dictamen motivado prescinde de la acción penal cuando se trata de ilícitos de vagatela es decir fulano quien sea incurre en un hecho penal que conlleva penas privativas de libertad insignificantes entonces se entiende que poner en movimiento la acción pública hace un dictamen motivado y prescinde del ejercicio de la acción penal eso se llama criterio de oportunidad cuando el caso es complejo por la pluralidad de las personas que han intervenido en el hecho por las penas que conllevan los hechos entonces la ley le sustrae al ministerio público esa facultad discrecional de decidir si prescinde o no de la acción penal y establece el ministerio público podrá prescindir podrá dejar de ejercer la acción penal siempre y cuando la acción penal de la que deja como se lo explico de la que renuncia es cito considerablemente más leve que la de los demás que la acción penal que se sigue con relación a los demás imputados si no tiene el mismo nivel de acción de delito se podría decir el mismo nivel de culpa es el hecho si el hecho que cometió Juan es considerablemente más leve puede ser candidato para que se le aplique el criterio si siete ocho personas deciden aceptar un banco yo no soy el Guaplatana son cinco cinco ladronazos este robó lo mismo que el cuatro el quinto y el otro si vas a hacer un acuerdo el acuerdo tiene que ser bajo la premisa de que el que menos robó del grupo no porque no es por cantidad no es por cantidad el menos ladró no es por los aportes que hayan hecho de cara a la comisión del hecho es decir si tienen si hicimos los mismos aportes si fueron horizontales si tuvieron la misma importancia porque si lo que tú hiciste o dejaste de hacer si lo que yo hice si mi participación era imprescindible si yo me hubiese retirado exacto el hecho no hubiese tenido entrar a robar un banco por eso se metieron cuatro y hubo uno que nada más avisaba si viene o no viene gente si el que se quedó afuera el que se quedó afuera tiene una culpita menor entonces ese sí con ese se puede llegar un acuerdo con ese se llega ladrones porque él tenía que estar ya dentro porque es cómplice y al cómplice siempre le corresponde la pena inmediatamente inferior a la del autor exacto entonces los cuatro que entraron al banco con armas y sustrajeron el dinero tienen el mismísimo nivel de participación o sea a ninguno de ellos se le puede dar un criterio de oportunidad para que impliquen al chofer ok entonces en el caso Calamar Fernando Crisóstomo fue definido por el Ministerio Público como una figura clave el orquestador de de las operaciones de las bancas Mimilo Jiménez por igual eran figuras definidas por el mismo Ministerio Público como autores principales entonces es decir entraron al banco y acertaron exactamente fue de los cuatro que entran a robar no podían ser favorecidos con criterios de oportunidad pero tuvieron el Ministerio Público tuvo la suerte de encontrar un juez preta por té de esos que hacen las veces de papel carbón de la voluntad del Ministerio Público y les aprobó los acuerdos pero en rigor en puridad en buen derecho no era en lugar porque saben lo que significa el criterio de oportunidad la consecuencia que apareja extingue la acción penal o sea de cara a la sociedad ellos no cometieron los hechos ahora hay otra vía que era la que el Ministerio Público no les quiso aplicar que era celebrarles juicios penales abreviados para lo cual ellos tienen que declararse culpables de los hechos y que se les impongan las penas aunque sean suspendidas de cinco años de prisión diez años lo que fuese suspendidas pero se te declaró culpable de desfalco estafa contra el Estado asociación de malhechores pero nada de eso ocurrió ni con Mimilo ni con Crisóstomo ni con José Arturo Ureña ni con ninguno de los demás o sea la figura procesal que utilizó el Ministerio Público no era la que se no correspondía no era no no podían darse dos opciones en ese caso o quizás deficiencia en términos de proceso investigativo del Ministerio Público y dice no puedo llegar porque el proceso fue tan complejo que no puedo determinar todas las culpabilidades que está y la única vía que me queda es yo buscar un atajo llegando a un acuerdo con uno de los de los principales una o en este caso cierta complicidad partiendo de que usted está diciendo con uno de los que entró al banco con uno de los que entró al banco entonces como no me no puedo determinar no tengo las herramientas necesarias para investigar cómo lo almaron y cómo lo hicieron hago un acuerdo con uno de los principales para que él delate a los otros y desmonte cómo lo hicieron pues déjame decirte que ahí habían personas que tuvieron participaciones muy accesorias muy secundarias con las que se pudo haber llegado a acuerdos que pudieron haber orientado al ministerio público para poder fundamentar su acusación por ejemplo el chofer de mi milo Jiménez él delató cómo ocurrieron los hechos para qué tú querías entonces el testimonio de este último en el caso de ángel locuart verdad ahí veo que también se está cogiendo un criterio de oportunidad todos están saliendo así pero hay imputado un colega muy apreciado por mí que apenas tuvo una participación minúscula en los hechos y tú te preguntarás mientras que aquel otro me refiero a lo cual verdad sabemos verdad de qué se trata y los volúmenes que manejó por qué a este sí y a este otro no que apenas manejó un menudo con el tema de las expropiaciones y a propósito absolutamente nada ilícito porque es visto con antipatía con ongeriza por un miembro específico del ministerio público que quiere verlo sometido en ese proceso así son las cosas ok mira eso deja mucho tú que pensar porque también está complicado un asunto que se mueven otras cosas también es la otra opción otras cosas relaciones tráfico de influencia fulano fulano dice méteme la mano a mi mero no está dispuesto ahí o por qué porque si le presionamos mucho a mi mero me lo hace que fulano caiga también y tú sabes que hay cosas que no se pueden al rey porque mire a una gente más alta ustedes han preguntado digo yo porque fíjense yo no sé yo no estoy cerca tampoco de ese caso yo al principio asumí la defensa técnica de Alexis Medina y luego de uno de los imputados del caso Coral pero luego me retiré porque la verdad es que estos son casos que lesionan mucho la reputación del abogado porque la gente se imagina cada cosa de uno hace tiempo que no acepto nada de esto pero a Gonzalo Castillo se le atribuye haber recibido dinero ilícito para la campaña de manos de Mimilo y ustedes se han preguntado este tipo me refiero a Mimilo le llegó a dar subvencionó algún otro candidato a posiciones selectivas o solamente fue a Gonzalo Castillo a Gonzalo Castillo dicen que sí ¿por qué únicamente se imputa este? entonces yo eso usted tiene que estar viciado de esa investigación no yo creo que el Ministerio Público debe en algún momento probar que no es hostil al PLD no es hostil al PLD porque hasta ahora todas las investigaciones y todos los procesos que se han abierto es en contra de un sector del PLD o vamos a decirlo claro del danilismo porque es lo más reciente pero con relación a eso mismo que usted dice se ha preguntado mucho ¿por qué en los gobiernos de Lionel no se cuestionan cosas? ¿prescribió? ya prescribieron pero cuando el presidente llegó al poder le tocaron lo que se prescribieron cuando el presidente llegó al poder por el tiempo no pero qué casualidad se fue para la fuerza del pueblo lo que prescribieron o sea óyeme fue dichoso se lo depuraron pero cuando lo depurado Jenny Berenice llegó a la dirección de persecuciones en el 2020 y Lionel le había salido al poder en el 2012 todavía pudo haber investigado los últimos dos años dos añitos quedaban bueno lo que ya sé todo su expediente bueno usted dijo en una ocasión una declaración lo sé todo dos mil dos mil diecinueve te siento cohibido que que Lionel Fernández estaba inhabilitado así lo dijo para ser candidato lo estaba lo estaba pero él fue candidato claro sorteo ilegal sorteo esa inhabilitación a través de una acción de amparo clandestina que conoció el tribunal superior pero cómo así cómo clandestina pero vamos a arrancar clandestina claro porque él no podía vamos a la pregunta de Manolo porque Lionel no podía ser candidato porque la ley se lo prohibía ya él había ya él había 2019 cuando él aspira internamente a ser candidato presidencial del PLD pierde las primarias de Gonzalo Castillo es resabioso no acepta el resultado habla del algoritmo que él terminó que para aquella fecha yo en honor a la verdad nadie sabía él lo trajo lo trajo lo hizo popular que la gente le hizo bullying pero mira lo que pasó al final que era el algoritmo con los otros con los de las elecciones bueno el tema es que la ley de partidos políticos le prohibía aspirar después de haber intentado la nominación presidencial por un partido aspirar a ningún otro cargo y sin embargo él intentó una acción de amparo alegando la vulneración a su derecho a ser elegible utilizando a ver si hago memoria un partido político a ver yo ni recuerdo cuál era en una acción poco que nadie supo yo creo si mal no recuerdo que la fuerza del pueblo primera era no existía en ese momento no 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 era el partido de los trabajadores dominicano por ahí fue entró por aquí y después se convierte en la fuerza del pueblo exacto porque no le daba tiempo a que le reconocieran la fuerza del pueblo como partido entonces se alegó que lo sé todo esa disposición de la ley de partidos vulneraba su derecho a ser elegible y el tribunal superior electoral en una decisión a mi modo de ver complaciente la acogió y eso le abrió el camino para que él pudiera inscribirse en lo que luego fue la fuerza del pueblo pero doctor pero mire las cosas de la vida con salida de la vida convenía que él fuera habilitado también porque dividía las fuerzas a eso sí él como tercer candidato y casualmente le hizo un acuerdo con el que hoy es partido en el poder y paga no el partido yo sí soy objetivo yo sí porque sé la verdad quién no Manolo no lo que dice no lo que pasa es que tú como simpatizas porque todo el mundo sabe que yo simpatizo por Luis Abinadel pero la jugada fue buena vamos a dividir vamos a darle a Leonel causa ganancia de causa Leonel para que sea candidato porque si no mantiene mayor fuerza el PLD porque no tiene una opción al Leonel ser candidato divide las fuerzas divide y vencerá Maquiavelo Pan venció como una estrategia válida pero en este caso doctor era ilegal sí lo era absolutamente era ilegal pero el presidente Abinadel le pagó el favor ahora en este proceso electoral no se lo pudo pagar como él se lo retribuyó pero cómo sabemos no lo diga cómo doctor pero cómo le pagó el favor no se lo retribuyó como él lo hubiese querido porque Leonel Fernández tiene fijado entre ceja y ceja ser ocho veces no siete como Balaguer de por vida presidente de la república cosa que ya no podrá es buena cómo le pagó el favor lo sabemos no pero si lo supiéramos no le preguntamos es verdad yo no sé fíjense que lo que yo me di cuenta de duje del 19 con esa jugada dije no lo que hicieron entonces fue para dividir lo percibí pero yo no percibo en qué usted se basa para decir le pagó el favor cómo le pagó el favor yo creo que genuinamente el presidente no tenía interés en retener la plaza de la senadoría del distrito no así no con el mío no con el mío ese mío o sea Omar es mío ese carajito pero tú lo sabes esta es la fecha que nadie entiende por qué salen a buscar a Guillermo Moreno porque odiaban a la familia esta es la fecha que nadie no o sea odiarla tanto para regalar la plaza la odiaban una cosa que tú dices pero es que esto es inconcebible el mismo Guillermo yo y Manu decían ¿y por qué usted me vieron un candidato impuesto antipático ¿por qué no presentaron a Jairo? ¿por qué no presentaron a David? bueno no pero internamente ellos tenían ahí ellos tenían avales fuertes pues sí vámonos con fulano si ellos no querían perder la plaza un presidente que logró ellos lograron convencían han ido convencían a Ramón trabajó por ellos qué lindo convencélos casi pero qué por la vía que fuera se podía convencer a otro por la vía por la vía que ellos sabían y salen a buscar Guillermo Moreno que está sentado en el banco con el brazo frío con el brazo frío para que entre en el séptimo inning a enfrentar a Juan Soto y a Otani bateando para hacer ese anuncio no vas a poncharlo y ellos lo sabían no lo vas a ponchar porque ese hombre tiene hasta el brazo frío con un himno en inglés fue una cosa así que fue lo que pasó si no me acuerdo con el himno en inglés fíjate que incluso es tan coherente que él vuelve a guardarse él se guarda a tres años Guillermo y aparece a los tres años él vuelve a aparecer a aspirar dice pero hay que a cumplir con lo de la junta para que yo doctor finalmente tiene usted esperanza de que en el momento que esta reforma sea llevada al congreso de ahí salga una reforma constitucional ejemplar para la república dominicana y que la usemos para la posteridad como una referencia de la reforma de Luis Abinader la reforma a decir verdad es inocua no pudo haber sido pudo haber sido integral pudo haber abarcado muchísimos aspectos que se han dejado quizás para otra oportunidad pero el presidente lo que quizás no ha querido es ha querido generar más consenso más apoyo reduciéndola estos estos aspectos estos cuatro aspectos creo que hay unanimidad específica a la aspiración de que en algún momento volvamos a hacer un sistema unicameralista como lo fuimos durante una buena parte del siglo 19 y principios del 20 creo que reducir la matrícula de la cámara de diputados es necesario porque si no con el sistema actual vamos a llegar en algún momento a tener 500 diputados la el ministerio público la petrificación lo que le llaman el candado ya existe quizás el método de hacer la cláusula petra no era la mejor fórmula yo he sostenido que hubiese sido mejor aumentar el agravar la mayoría cualificada que hoy se exige que son las dos terceras partes haberla llevado a las tres cuartas partes la otra era la otra de las propuestas es ministerio público ministerio público ya la hablamos y me queda una que es en fin la unificación de las elecciones ah si claro yo hubiera preferido el sistema anterior que era cada dos años pero porque eso de tener las municipales a tres meses de las presidenciales es una locura la gente se pierde también y no no queda cerca hacerla una sábado y la otra domingo bueno se gasta un dineral también no tiene sentido o todas juntas el mismo día eso unificarla también vamos a unificar la presidente y el palacer vamos a reducir esa cantidad de vagos eso no resuelve nada el palacer sube vagancia de palacer no ha salido nada que le hemos sacado provecho reducir todos esos vagos porque son como favores especiales que nos cuestan dinero hay amigos tuyos son favores es un dinero que se nos está yendo a nosotros no hay alguna forma doctor porque se han hecho los locos con algo que ustedes los juristas no sé como que le han cogido miedo a abordarlo de que tengamos control del dinero que se maneja en los consulados que lleguen aquí pero no por vía constitucional pero creo que se está haciendo pero que según tengo en emo información lo que son es favores para que un viaje de consulada se hagan de cuarto manden una valija para acá y una valija para la cuenta de ellos vamos a atacar pero doctor no hay alguna forma doctor porque que oye manda gente a hacerse millonario con el dinero nosotros está como fuerte no son tantos los consulados ya que de dinero no son tantos porque era la factura consular pero bien lo eligen saben a donde lo eligen a donde lo envían oye aparte de Nueva York hay un grupito ahí que dejan los cuartos que otro deja Chicago quizás Hong Kong yo no el mismo el mismo de Haití de a su cuarto ah si ahí se negocia sabroso si pero son por las visas si pero se negocia son por las visas negociado sabroso que hay ahí y los pasaportes le estoy hablando doctor a usted le ha hecho oferta en algún momento para ser candidato a algo no hace años cuando 1996 Peña Gómez pierde las elecciones dos años después en el 98 se me propuso ser candidato a diputado sabes que en el año 1995 poca gente ya lo recuerda pero Peña Gómez me escogió para yo dirigirme en un mitin de cierre de año en el puente de la 17 yo hago un turno y luego cuando se celebran las elecciones de la segunda vuelta él escoge a un grupo para darle respuesta al frente patriótico que él llamó el comando de crecimiento que lo presidía ese grupo Milton Rayo Vara el expresidente del tribunal constitucional y también me escoge a mí para hablar de la juventud de eso habla hace tantos años pero cuando se pierde aquel proceso mi papá habla conmigo y me dice que lo que más lo enorgullecía a él no era haber ocupado posiciones en la administración pública ni mucho menos sino ser reconocido como un buen jurista y el que él me motivaba pues yo tenía pocos años de graduado a dejar esa pendejada de la política y dedicarme a consagrarme a mi profesión y así lo hice porque yo he activado digamos he prestado mi concurso profesional al poder circunstancialmente pero yo no me he dedicado a la actividad política le hice caso y desde entonces yo lo que he sido un abogado de cuerpo entero doctor por otra parte ya finalmente he sido afortunadamente abogado de dos presidentes de la república soy de hipólito magía y de danilo medina muy bien muy bien de danilo medina en qué momento en varias ocasiones o sea siendo presidente en ejercicio o sea de manera así ok ok que ha servido siendo presidente en ejercicio en la campaña en el 2019 y en el 20 presentaron contra él una serie de acciones de amparo en fin tonterías eduardo jorge prats y yo asumimos su representación en varios doctor usted no participó en nada de lo que tuvo que ver de ningún lado con lo que fue el juicio de baníter no tuvo nada que ver no absolutamente nada sesón marrancines ya finalmente ha anunciado le ha pedido al presidente que suba la factura de todos los ladrones de la luz de este país se calle el país porque mal aquí se está robando la luz ñengo y molengo ¿entiendes? en caso de hacer que eso no se va a hacer porque lo primero es que los amigos de él le van a decir no inventes que tú sabes que nada más no son los de los barrios recuerda que hay un grupo alto amigo tuyo que también tenemos cierto privilegio con la luz pero en el caso de que se hiciera que se decidiera subir la factura es decir publicar quienes no se roban la luz eso contraería alguna acción legal o no o eso es tiene esa permisividad el estado decir esta gente me deben estos no pagan vamos a publicar los nombres de los que no están pagando me has hecho una pregunta difícil que yo tendría que estudiar las consecuencias que pudiera conllevar algo así pero uno cree que Manolo uno cree que Manolo Zuna es oye y lo curioso es que el domingo me escriben de un teléfono con una foto de una mujer bonita y me dicen que es Manolo Zuna y yo Manolo Zuna pero Manolo Zuna es un tipo de razonamientos ágiles inteligentes gracias me ha sorprendido díle a donde usted ahora que es lo que tú eres explícale al doctor intrusista político ¿por qué? comunicacional no porque yo no perteneco y económico no soy intrusista económico también soy no perteneco a esta clase social pero me filtré estoy colado estoy colado me le filtré gracias a Dios y soy y Robertico te paga bien no ya yo no trabajo con él pero me pagó me paga muy bien porque Robertico es duro me pagaba muy bien muy pero muy bien suelta menos grasa con un ladrillo no siempre me pagó muy bien a mí sumamente bien cotizado bien bien cotizado bueno usted también usted ha tenido alguna negociación con él soy amigo de él soy amigo de él ah ok bueno usted lo conocerá es a mí es terrible doctor gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación un placer de verdad que sí un placer para nosotros señores hasta aquí Politiqueando RD ¿Qué es lo que se puede hacer?